En esta primera parte tengo el gusto de acompañarlos haciendo esta ponencia. Vamos a presentar algunos estudios que hemos realizado como PROM Perú sobre este segmento en particular que es el estadounidense. Entonces, cuando hablamos de turismo gastronómico, un poco para situarnos en esta situación y para poder todos basarnos en el mismo concepto, quería un poco comenzar con esta pequeña definición. ¿A quién se dirige? Se dirige un público interesado en la cocina del destino. Estamos hablando de diferentes tipos de cocina, de la cocina gourmet, pero tampoco dejando de lado esta cocina popular que últimamente ha crecido con bastante importancia. Pero también es interesante mencionar que no únicamente nos estamos enfocando en aquellos que tienen como principal motivación el ir a conocer el destino a través de la comida. Hay diferentes turistas que, si bien no lo tienen como motivación principal, es uno de los elementos que va a jalar a elegir el destino. Cuando nosotros analizamos dentro de PROM Perú los diferentes segmentos y motivaciones, tenemos a Machu Picchu como principal motivador. Y la gastronomía se encuentra en tercer lugar en lo que es motivación luego de conocer Machu Picchu y conocer la historia de nuestro país. Es un complemento muy interesante que permite a los turistas conocer nuestra historia a través del palabra. Estamos hablando de una actividad también que está enfocada a conocer la cocina del lugar y también todas las actividades que involucran su disfrute. Podemos hablar, por ejemplo, de la visita a las granjas, de la visita a los mercadillos, a las tiendas. En algunos casos, algunos turistas se animan por hacer clases participativas. Ahora, en la nueva normalidad, hemos visto incluso que hay clases a través de internet donde turistas de diferentes o personas de diferentes partes del mundo incluso están conociendo un poco más nuestra gastronomía. Degustaciones, encuentros con chefs que también son muy valorados, entre otras actividades que van complementando y ayudan a conocer nuestra historia y nuestra cultura a través de las diferentes funciones que tiene nuestro país. Ahora, ya cuando hablamos sobre las ventajas de por qué nosotros tenemos que promover el turismo gastronómico, hay cuatro principales ventajas que nosotros hemos podido identificar. La primera es que está en crecimiento. Es una actividad que está llamando cada vez más la atención. Antes de la pandemia ya estaba crecida y actualmente con esa necesidad de querer salir de casa, ver el mundo de una manera distinta, poder conocer distintas culturas, que está muy asociado a ese turismo de experiencias, se prevé un crecimiento también en este turismo gastronómico. Está creciendo en popularidad, los turistas siguen buscando nuevas experiencias, siguen buscando nuevos sabores y están más ansiosos que antes por volver a viajar y poder querer experimentar el destino de diferentes maneras. También tenemos la apertura. Tenemos que muchos de los consumidores están dispuestos a experimentar y a probar nuevos sabores de diferentes cocinas. Este es resultado también de la globalización y del boom gastronómico que ha experimentado. La cultura. Cuando hablamos de la cultura, resulta que es una herramienta muy interesante la gastronomía. Acá podemos ver un poco nuestra historia a través de la migración, la influencia de los diferentes sabores. También conocer un poco nuestro patrimonio, la historia que hay detrás de cada uno de estos platos. Y es una fuente de diferenciación. Nosotros hemos sido galardonados por muchos premios asociados a la gastronomía. Entonces es un punto de orgullo y un punto de diferenciación para nuestro país. Y también genera un vínculo con nuestros peruanos, ¿sí? Nos ayuda también a estar más orgullosos de lo nuestro y poder mostrarlo al mundo. Ya habiendo un poco definido esto, vamos a entrar ya a las características de este estudio. En la primera parte voy a conversar un poco sobre estas características de este turista gastronómico estadounidense. ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cómo es que viaja? ¿Cuáles son las características de ese viaje? Luego nos enfocaremos en las percepciones que tiene este turista gastronómico. Y finalmente discutiremos algunas oportunidades enfocadas al desarrollo del turismo gastronómico en nuestro país. Entonces, vamos a comenzar un poco con algo de contexto para explicar por qué nos estamos enfocando en esta ocasión en este turista estadounidense. Es muy interesante ver cómo, de hecho, la pandemia ha impactado en los diferentes mercados a nivel mundial. Pero específicamente en Estados Unidos vemos una recuperación. Vemos un avance en la vacunación. Es uno de los países que está liderando la vacunación a nivel mundial. Hemos visto incluso el tema de la donación de vacunas, entre otras noticias que probablemente hayamos visto en estos días. Además, hay una reducción muy importante del número de contagios. Estamos viendo que cada vez más hay menos contagios diarios. Ya hay una población importante que ya se encuentra vacunada. Más de la mitad de la población estadounidense ya cuenta con ambas vacunas. Y un 47% llega todavía a una única vacuna. Lo interesante aquí es que también a través de diferentes fuentes hemos podido explorar y específicamente aquellos estadounidenses que viajan al extranjero. Los que tienen esa rutina, esas ganas de viajar al extranjero. Entre ellos vemos que se estima que el 80% de ellos ya está vacunado. Entonces, esta ya es una seguridad para poder viajar. Meses anteriores veíamos que, de hecho, la vacunación era un punto importante, era un pilar para poder volver a viajar, específicamente en los mercados anglosajones, ¿no? Y entre los europeos nacían, cuando yo esté vacunado o mi familia, las personas de mi hogar estén vacunadas, yo comenzaré a viajar nuevamente. Entonces, ahora, viendo que el 80% de la población que suele viajar al extranjero ya está vacunada, es una oportunidad muy interesante. Y eso también lo vemos reflejado en la información que vemos aquí. Esa línea que nosotros vemos en la pantalla se refiere a las búsquedas. Esas son las búsquedas en Google. Esa es información libre que se puede buscar a través de Google Trends, ¿sí? Cuando vemos esta información, lo que estamos viendo aquí es cómo se mueven las búsquedas, la cantidad de búsquedas de viajes entre estadounidenses. Y vamos a ver que eso está aumentando cada vez más, ¿no? En el último periodo vemos que hay un aumento en la cantidad de búsquedas sobre viajes. Entonces, no solamente ya se sienten seguros, sino ya están buscando un próximo destino a visitar. Entonces, aquí es la oportunidad para comenzar a promocionar nuestro destino. Y es interesante porque justamente este turista estadounidense es un turista que está muy enfocado en el tema de experiencias. También busca elementos culturales. Entonces, la gastronomía se asocia mucho a él. Y otro punto interesante aquí es que después de Chile, Estados Unidos era uno de los principales emisores de turistas a nuestro país. Entonces, ya teníamos un mercado que nos tenía en la miga para un próximo viaje. Y cuando nos comparamos con otros países de Latinoamérica, vemos que el Perú es el tercer destino más visitado por los estadounidenses. Después de quién? De México y de Brasil. En el caso de México particularmente, ahora por el tema de las restricciones, el estadounidense no puede visitar México por vía terrestre, que muchas veces lo hacían, pasaban por vía terrestre. Entonces, probablemente estén comenzando a mirar otros países que también puedan viajar en avión. O sea, hay diferentes oportunidades en este mercado en particular. Y por ello nos hemos enfocado en él para este primer bloque. Entonces, les voy a comentar un poquito cómo hemos recogido esta información. Hemos utilizado dos estudios de mercado. El primero es un análisis cuantitativo que preguntamos a través de encuestas online a hombres y mujeres estadounidenses que vivían en California, Texas y Nueva York. Sí, nos enfocamos únicamente en aquellos que decían que iban a hacer alguna actividad asociada a turismo gastronómico en el próximo viaje. ¿Por qué California, Nueva York y Texas? Eso estaba enfocado a la conectividad aérea y, por otro lado, también a los emisores que antes de la pandemia solían enviar turistas a nuestro país. Por otro lado, hemos utilizado una metodología que es muy innovadora, que es el Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos del análisis de comentarios en redes sociales. Aquí no estamos preguntando al público, sino en base a toda la información que está en la red, nosotros estructuramos esa información y podemos entender qué es lo que se está hablando en nuestra gastronomía, cuáles son las percepciones, qué es lo que está buscando el turista, cuáles son las puntuaciones, qué tan bien o qué tan mal nos evalúan. Y a partir de eso, podemos también sacar algunas conclusiones. Para ello, se ha analizado comentarios de Google, de TripAdvisor, de Expedia, de Booking y de C-Trip, que prácticamente reúnen más del 90% de la información asociada a comentarios de turismo a nivel turista estadounidense. Entonces, ya comentándoles un poco ello, vamos a conocer a este turista. Entonces, les presento el turista gastronómico estadounidense. Le hemos querido poner una cara para poder entender un poco más allá de él. No solamente basta ponerle una cara y hablar sobre las características demográficas como género, edad, sino también saber qué hay detrás de él. ¿Y por qué? Para poder motivarlo, para poder llegar a él de una manera distinta. Saber qué le preocupa, qué escucha, qué es lo que siente, qué es lo que busca al momento de viajar. Y ya diciendo ello, vamos a comenzar hablando con lo que escucha. Es un turista que busca comentarios. Es un turista informado. Es un turista, de cierto modo, que tiene un mayor nivel cultural que el turista promedio. Entonces, va a buscar mucha información. Se va a informar bastante antes de viajar. Va a recurrir a diferentes webs. Por eso hemos analizado estas webs, porque justamente son una de las que va a utilizar para buscar información. Entonces, va a leer comentarios positivos, no solamente de la experiencia, sino también sobre la bioseguridad. Y lo interesante aquí es que cada vez más los comentarios están asociados a que sí hay un sentido de bioseguridad, que está muy asociado con este sello de Safe Primes. Van a ver también la promoción de diferentes destinos. Perú no es el único destino que se está activando, sino van a ver diferentes opciones a nivel mundial. Y aquí es importante generar nuestro punto de diferencias. De caso del turismo astronómico, se van a enfocar en tours que incluyen degustaciones, un poco conocer la cultura local de manera distinta, de repente interactuar con alguna comunidad. ¿Qué es lo que están viendo o qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son los sellos de protección? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Porque si bien están vacunados, también buscan cuidarse en el viaje. Se sienten seguros al ya estar vacunados, pero también cuídan su entorno. Y han aprendido a cuidarse a través de la pandemia, han aprendido con los procesos de desinfección, de distanciamiento, pero también esperan que eso se mantenga durante el viaje. Han estado aburridos por mucho tiempo en casa con la misma rutina. Entonces, buscan algo distinto que rompa esta rutina. Una experiencia auténtica, diferente, que les haga recuperar ese tiempo perdido. Veamos un poco más sobre ese turista. ¿Qué es lo que piensa? De hecho, hay un punto muy interesante que ya estaba comenzando a crecer antes de la pandemia, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad de diferentes perspectivas. No solamente asociada a realizar actividades con naturaleza, sino también itinerarios que no dañen el medio ambiente, que brinden un valor a la localidad, que te permiten tener una experiencia distinta, a retarte, a hacer las cosas diferentes, que también miden la huella. ¿Y qué es lo que está haciendo ese turista? Para prepararse para viajar. Está haciendo las conocidas wish lists. Está haciendo su listado de cuáles son los próximos destinos que quisieran visitar. Está buscando información, comparando opciones, planificando con tiempo. Si antes planificaban con 30 días, ahora están planificando con 45 días, 50 días. Y normalmente compran para el de acá 3, 4 meses. Buscan opciones flexibles. Eso también es interesante. Debido a todas las restricciones que han habido de viaje, eso hace que busquen una opción flexible que les permita cambios, opciones seguras, con flexibilidad de pago. Muchas veces hacen pagos a través de tarjetas de crédito, con cuotas. Y buscan contactar turoperadores más que antes. Porque eso también les va a garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad y se cumplan los acuerdos para poder realizar el viaje. Conozcamos un poquito más qué características tiene este turista. De hecho, cuando hablábamos al inicio, justo hace casi un año comenzamos con lo de turismo INDEI, que hace más de 6 meses, y hablábamos de un turista muy joven. Ahora estamos viendo que están apareciendo otros segmentos también. Eso también ha sido producto de la vacunación. Los segmentos mayores normalmente son los que han empezado la vacunación. Y son personas que ya están deseosos de volver a viajar. Entonces, si bien tenemos los millennials y los centennials, no dejamos de lado a los segmentos un poco mayores. Son más exigentes. De hecho, de cara, el turista gastronómico busca más estándares de calidad. Buscan también la calidez en la atención. Elementos que complementen la actividad principal. Hemos visto, por ejemplo, los tours gastronómicos, las clases. De repente, enseñamos a preparar un cóctel, un pisco sour. Eso también llama mucho la atención de ese turista. Este turista es un turista que vive en grandes ciudades. Entonces, muchas veces busca escaparse de la cotidianidad. Un poco vivir culturas diferentes. No solamente visitar la ciudad, sino también visitar zonas alejadas a la ciudad para ver una manera distinta de vivir. Busca perspectivas distintas de naturaleza. Pero también busca ciudades nuevas. No es un turista que está enfocado únicamente en naturaleza. Y eso también es algo que ha cambiado durante la pandemia. En este momento se buscaba mucho experiencias al aire libre, de la naturaleza, que también están en este segmento. Pero es interesante porque este turista en particular también busca actividades urbanas. ¿Sí? Busca las historias detrás de la comida. Busca experiencias alrededor de la mesa. Bueno, ahora vamos a viajar justamente con este turista. Vamos a seguir todo este camino que toma este turistado estadounidense enfocado a la gastronomía. Entonces, vamos a ver primero dónde se hospedaría, qué es lo que haría. ¿Sí? ¿Cuál es su inspiración? ¿Cómo prepara su viaje? ¿Qué actividades realizaría? Entonces, empezamos con el antes de, con la inspiración. ¿Sí? Entonces, sueña. Es una persona que, como decíamos en promedio, sueña y luego viaja. Ha estado soñando, ha estado planificando. Tiene una expectativa muy alta para poder volver a viajar. Conversa con sus familiares y amigos. Les consulta si es que ellos ya han viajado anteriormente. Compara un destino con otro. Busca cómo priorizar los destinos a los cuales va a elegir los que tienen su lista o en su próxima lista de viajes. Valorando un poco lo que son los servicios asociados a la bioseguridad. Buscando esa buena relación calidad-precio. Eso es especialmente entre las mujeres. Cuando les digo relación calidad-precio, no me refiero a precio bajo. No me refiero a oferta. Si no es que tenga una buena relación por el precio que estamos pagando. Ese turista sabe que, de hecho, el poder incluir protocolos, el reducir el aforo, tiene un posto y está dispuesto a asumirlo. Pero sí busca esa buena relación calidad-precio. Y también, muchas veces, específicamente en este segmento gastronómico, donde vamos a, obviamente, sacarnos la mascarilla para poder degustar los distintos platos. Se busca, o si no es un poco más explícito, se busca estos grupos más reducidos, grupos privados, en comparación a este vacacionista promedio que, si bien va a reducir la cantidad de personas en su experiencia, no va a ser tan exigente como el turista gastronómico en este aspecto. Muchas veces, si eso es algo que no veíamos anteriormente, va a buscar viajar en auto dentro del destino. Esto está aumentando. Acá también hay una oportunidad para los que trabajan en agencias, ver la opción de alquiler de auto. Y cuando vemos la compra y reserva, vamos a ver que cada vez más se utiliza la agencia de viajes. De hecho, este segmento, en particular, gastronómico, es un segmento un poco aventurero. Si bien vemos una tendencia al uso de agencias de viaje, que es prácticamente mitad, mitad usaría agencia y la otra mitad, ¿no? En los otros segmentos vemos que es aún más el uso de agencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos que incorporar elementos diferenciales para poder calar en ese turista de cara a la experiencia que nosotros le vayamos a brindar. Otro tema muy interesante aquí en la parte de inspiración es que este turista es mucho más activo en redes sociales y en webs. Y se inspira, comenta, consulta. Le gusta ser un poco pionero en esa experiencia. Ir a los nuevos lugares, buscar los destinos más comentados. No ser el primero en el grupo de familiares y amigos en llegar y en probar una nueva experiencia. Y eso también puede ser aprovechado por nosotros, ¿sí? Porque es un turista que luego va a comentarle a sus familiares y a sus amigos en el vecino que también la pasó en Perú. Entonces, acá también estamos llegando a un promotor de estos. Sigamos con este viaje. Entonces, cuando hablamos del hospedaje, vamos a ver que valora, eso es muy interesante, valora la buena conexión internet. ¿Y por qué? Porque normalmente es un viajero que tiene la opción de trabajar y vacacionar al mismo tiempo. Entonces, necesita una buena conexión para también hacer sus actividades de logística. Tiene una tendencia a tener una estadía un poco más larga que el vacacionista promedio. Y eso lo veíamos incluso antes de la pandemia. El turista gastronómico solía quedarse tres, cuatro, hasta cinco días más muchas veces que el turista promedio. Busca opciones de mayor categoría. Eso también es interesante. Es un turista que viene de un estrato un poco más alto que el turista promedio. Sí, entonces suele hospedarse en hoteles de mayor categoría. Cuando hemos explorado un poco esta característica en el mercado potencial, en los que vendrían por turismo gastronómico o que harían turismo gastronómico durante su visita, vemos que casi siete de cada diez se hospedarían hoteles de cuatro cintas. De cara al grupo de viaje, vamos a ver que efectivamente son grupos pequeños, principalmente con la pareja. Pero también lo interesante en ese segmento, que no lo vemos mucho en el vacacionista que viene a Perú, es la presencia de familias. Sí, familias con niños, que antes no le veíamos tanto, que justamente Perú no está tan asociado como un destino para ver con niños. Pero en este segmento en particular de gastronómico, vemos que un 17% son con amigos y familiares con niños y 15% que es grupo familiar directo, que podemos diferir que también había una proporción familiar que vendría con chicos pequeños. Estamos hablando más o menos de un 30% que son de familias. Así que hay que enfocarnos en ambas opciones, ¿sí? En parejas y en familias cuando hablamos de turismo gastronómico. Ahí podemos ir pensando qué tipo de actividades podemos hacer de turismo gastronómico asociado a las parejas y asociado a las familias para poder calar en estos segmentos. Cuando hablamos de las actividades a realizar, como les comentaba al inicio, no es que este turista sea motivado principalmente por la gastronomía. Veíamos ya por estudios anteriores que principalmente, normalmente venía por Machu Picchu o la cultura y adicionalmente hacía actividades asociadas a turismo gastronómico. Entonces, es un turista que busca diferentes tipos de actividades para complementar el conocimiento del destino. Vamos a ver que en este segmento en particular hay mucho de turismo urbano y eso le hemos preguntado pospandemia. Es interesante que aquí también está volviendo a crecer, está comenzando a reactivarse nuevamente el turismo urbano y las compras. La naturaleza también está ahí. Estamos viendo que 7 de cada 10 buscaría naturaleza. Entonces, aquí hay que ver cómo manejamos este complemento de ciudad y exteriores naturales. Sol y playa también es un elemento que llama mucho la atención. La cultura a través de diferentes expresiones, ¿sí? Y también al entretenimiento, como lo vamos a ver más adelante, se busca asociar mucho con la experiencia de la gastronomía. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a este segundo bloque que está asociado a las percepciones de este turista gastronómico. Entonces, cuando hablamos sobre este turista gastronómico, les voy a explicar un poquito el gráfico antes de ir más allá. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos visto los turistas gastronómicos de diferentes partes del mundo. Van a ver acá México, Alemania, Estados Unidos, que nos estamos enfocando hoy, Colombia, Brasil, entre otros. ¿Sí? Y lo que hemos visto aquí es la clasificación que le están poniendo esos turistas en la red. Como ustedes habrán visto, probablemente se han entrado tipo Advice, Racy Trip y a Booking. Cada uno tiene una clasificación diferente. Entonces, esa clasificación le hemos llevado a 100 puntos. 100 puntos es el punto máximo. Entonces, del 0 al 100, ¿cuánto le ponen a la gastronomía peruana? El mexicano, el alemán, el estadounidense, el colombiano. Y eso es lo que estamos analizando en este punto en particular. Y lo interesante aquí es que este mercado, el mercado estadounidense, está entre los top 3 países que evalúan mejor la gastronomía peruana a nivel mundial. ¿No? Y lo interesante también de eso es que si lo vemos a nivel volumen de comentarios, quién comenta más sobre la gastronomía peruana en las redes, el estadounidense se lleva casi la mayor parte, por no decir, la gran mayoría, 95% de los comentarios realizados en las redes sobre la gastronomía peruana son realizados por estadounidenses. Para que vean qué tanto está calando la gastronomía en este segmento en particular. Y lo interesante también aquí es que si nosotros vemos al estadounidense y vemos cómo evalúa diferentes cocinas a nivel mundial, nosotros tenemos puntuaciones más altas que incluso destinos que están altamente posicionados con la gastronomía, como podría ser la gastronomía francesa. De hecho, el estadounidense le da tres puntos más a la gastronomía peruana en comparación a la gastronomía francesa. Y ese es un punto también para estar nosotros orgullosos de nuestra gastronomía. ¿Y qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice este turista? Habla de diferentes puntos o diferentes elementos asociados a esta experiencia. No solamente de la comida per se, sino también habla mucho sobre el entorno, la atención y algunos elementos icónicos que jalan o que calan la atención de este turista en particular. Vamos a explorar un poquito cada uno de ellos. Lo que es la comida, el entorno y también algunos elementos icónicos que nos van a estar acompañando durante esa experiencia y que son altamente valorados por ese turista estadounidense. Entonces, cuando analizamos esta información, aunque esa es la información que les comentaba, que es lo que ellos han escrito en las diferentes redes, vamos a ver que las asociaciones positivas, además de estar asociadas al sabor, están muy asociadas a los insumos naturales y orgánicos. De hecho, como ustedes habrán visto, el tema de incluir elementos orgánicos en la preparación es muy, muy interesante y es una tendencia en crecida que está muy asociado con el tema de sostenibilidad, que justamente era algo que sentía ese turista antes de viajar, buscar opciones sostenibles en el viaje. Y eso también está asociado con nuestra gastronomía. Pero no se deja de lado también las recetas tradicionales y ancestrales que nos ayudan a contar nuestra historia. Los chefs reconocidos es un punto muy interesante también sobre la gastronomía peruana, la creatividad, la inspiración y esta creación y fusión que hace nuestra gastronomía tan rica. De hecho, la migración de diferentes personas de diferentes partes del mundo en nuestro país han hecho también que encuentren unos sabores que no se encuentran en otras partes del mundo aquí en Perú. Y eso es muy resaltado por ese turista estadounidense cuando habla sobre nuestra gastronomía. Normalmente lo que dice ese turista o lo que enfoca o que más le llama la atención está asociado a estas preparaciones auténticas y tradicionales. Llama mucho la atención, por ejemplo, los que son los picarones. Vamos a ver los ingredientes deliciosos, naturales y orgánicos. Destaca mucho la frescura de los productos, la frescura de nuestras futas, de nuestros superfoods que actualmente están en la mira del mundo. También los platos locales que están jalando o llamando mucho la atención a esa combinación de sabores distintos que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos también los productos de temporada, la buena calidad. Se destaca mucho lo que es el café y el cacao y las experiencias gastronómicas de fusión y de preparación en vivo muchas veces. Les gusta ver cómo se prepara la comida. ¿Sí? Lo creativo, el innovador en los sabores. Cuando te ponen de repente diferentes degustaciones o diferentes sabores en un solo plato, eso también llama la atención. Cuando te ponen, por ejemplo, diferentes edichos con diferentes toques o las causas que te ponen dos o tres causas con cada una con un sabor distinto, con un matiz diferente, eso llama la atención. Esa variedad que nosotros podemos ofrecer a través de nuestra gastronomía. ¿Qué más se comenta sobre la experiencia? Les encanta mucho la ubicación y el ambiente. De hecho, eso es algo muy valorado. No solamente es la comida, sino es dónde se sirve, cómo se sirve, qué ambiente están atendiendo. ¿Sí? Se busca mucho un ambiente cálido, con una buena vista. ¿Sí? También se valora mucho la bioseguridad y los cuidados que está atendiendo la persona que te está atendiendo en ese momento a la mesa o la que también la que te recibe. ¿Sí? Que mantenga su distancia, que de repente esté con la escafandra puesta, más la mascarilla, a la hora de tomar de repente el pedido, hacer opciones de cero contacto, código QR. Es algo que se está buscando y que se espera en esta experiencia. Calidez, pero también evitar el contacto físico, ¿no? A través o el envío de cartas, por ejemplo, las cartas virtuales para evitar esas opciones de contagio. ¿Qué otros elementos se valoran sobre la gastronomía? De hecho, cuando hablamos sobre otros elementos, se menciona mucho el entretenimiento. Recordemos el estadounidense, de hecho, está muy enfocado en entretenimiento. No son los creadores de Disney. Entonces, nosotros tenemos que llevar todo ese entretenimiento a nuestro plato, a nuestra experiencia. Hay opciones que buscan de repente un show en vivo, alguna expresión artística, preparaciones, ¿no? De repente, un bar en vivo donde te enseñen o donde muestran cómo preparan los diferentes tragos. También se busca la tranquilidad. Entonces, es un espacio para ellos, ¿no? Un espacio para el disfrute, la tranquilidad, la decoración del local y la cercanía de atractivos turísticos, ¿no? Que incluso ahora, más que antes, que esté cercano a un atractivo donde de repente se puede ir caminando, donde se puede explorar, se pueda pasear por los alrededores del lugar. Otros elementos que también consideran son las rutas gastronómicas, es algo que lo han mencionado bastante, las degustaciones. De hecho, el turista gastronómico estadounidense es muy sensible al tema de las degustaciones y de las rutas gastronómicas. Les gusta conocer todo el camino que hizo el ingrediente para llegar al plato. Se habla mucho de los chefs también y les gusta reconocer el trabajo de los chefs, elogiarlos. Y no necesariamente estamos hablando de chefs conocidos o reconocidos a nivel global, sino también un poco las preparaciones locales o las opciones locales. Experiencias gastronómicas creativas que ya habíamos conversado, ir más allá de algo sencillo. De hecho, enfocarnos en la historia detrás de, se usa mucho lo que es el storytelling, la historia del restaurante, la historia del plato, comentar un poquito cómo son la mezcla de sabores. En algunos casos se busca el acompañamiento a través de clases, a través de degustaciones, de cata, que es algo que está llamando mucho la atención de este turista. Ya vamos a cerrar ahora con este tercer bloque, que son las oportunidades que tenemos para su desarrollo. Sí, cuando hablamos sobre oportunidades para el desarrollo del turismo, de hecho hay muchísimas, pero me he querido enfocar en cuatro principales oportunidades. La primera es asociada a la sostenibilidad y naturalidad. Hay que destacar la naturalidad y lo orgánico de nuestros productos. Tenemos que enfocarnos en ese tema de sostenibilidad, que cada vez más está generando más importancia en el sector. Entonces, estamos hablando de una producción ecológica, de ambientes limpios, naturales, ¿no? Se hablaba mucho, especialmente en el café y el cacao. En algunos casos, incluso hay restaurantes que optan por cultivar las verduras en la parte posterior del restaurante. Eso también es muy interesante y llama la atención de este turista, este segmento. De hecho, nosotros como país somos una despensa inagotable de frutos, granos, vegetales, ¿no? Entonces, hay que explorar y hay que explotar esta característica que tanto nos llama la atención. Esos superalimentos, ¿no? Y de hecho que es algo muy asociado incluso ahora a la inmunolidad, ¿no? Que los superalimentos te ayudan a estar protegidos, a estar bien nutridos. Entonces, incluir platos, incluir opciones de repente con quinoa, con maca, maíz morado, lucumo, camu camu, cacao, sachain, jipalga, entre todos los superfoods que nosotros tenemos actualmente y podemos incluirlo dentro de nuestras preparaciones, destacando el nivel nutricional y el aporte que nos va a dar cada uno de ellos. También es interesante cuando hemos hablado sobre quiénes son estos viajeros, no solamente son viajeros que están enfocados en gastronomía, sino van a realizar una serie diferente de actividades. Entonces, cuando vemos la parte de promoción, no solamente nos enfoquemos en esos medios especializados, sino también hay que buscar diferentes temáticas. Sí, por ejemplo, a los viajeros que viajan solos, a los viajeros de aventura, a los viajeros de lujo, que justamente es muy interesante como varios de los turistas gastronómicos pertenecen también a este segmento de lujo. Entonces, ayudemos y aportemos a estas experiencias con un elemento de gastronomía dentro del itinerario que de hecho va a ser un matiz distinto a la experiencia. Aquí, por ejemplo, se pueden utilizar algunas actividades como hacer posts o hacer comentarios como cinco distintas actividades que puedes hacer en Perú, cinco formas de conocer nuestra cultura, cuatro platos que no te puedes perder cuando visitas Perú, entre otras, para llamar la atención de ese turista. De hecho, cuando nosotros hablamos de gastronomía o turismo gastronómico, invitamos también a conocer la historia a través del paladar. Entonces, no hay que dejar de lado esa cocina tradicional, que de hecho aún alcanza la mayor cobertura y participación. De hecho, se combina mucho también con fusión. Entonces, hay que ver cómo incluimos todos esos elementos, ¿no?, asociados al mestizaje cultural, a la tradición gastronómica, y aprovecharlo para introducir diferentes aspectos paralelos, ¿sí? Hagamos de repente o veamos algunas rutas, que justamente lo que ese turista está buscando. Hablábamos de la ruta del pisco, por ejemplo, en Ica, en Moquegua, en el sur del país, la ruta del camarón, en Arequipa, ¿no? Ver la preparación, ver la historia atrás de cada uno de los platos. El entretenimiento, que ese también es un punto muy interesante cuando hablamos sobre ese turista gastronómico, específicamente el estadounidense. De hecho, aquí hay que ver cuáles son los componentes únicos y diferenciados que estoy ofreciendo en mi experiencia gastronómica en comparación a las otras experiencias gastronómicas del mercado y en comparación a lo que están ofreciendo otros países. Tenemos que agregarle acá un matiz, una dimensión de entretenimiento, divertido. De repente, el barman está preparando tragos a través de los comensales o está haciendo participar a los comensales en la preparación de tragos, ¿no? Siempre, de todas maneras, teniendo como cuidado, teniendo los elementos de bioseguridad, manteniendo la distancia, pero un poco interactuar a través de la preparación, ¿sí? Esto es un poco lo que les quería presentar el día de hoy asociado a lo que es gastronomía. He estado viendo que en los grupos, en los chats han estado comentando un poco algunos temas, han estado haciendo algunas preguntas o consultas con respecto a la gastronomía peruana. Así que voy a aprovechar este espacio también para revisar estas preguntas y poder responder algunas de ellas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que nos han venido realizando. De hecho, por temas de tiempo, no me va a dar tiempo para poder responder todas ellas, pero sí voy a poder responder algunas que están asociadas a la mayoría de las que han realizado. De todas maneras, voy a dejar el contacto ahí, cosa que si es que ustedes tienen alguna pregunta adicional, nos las pueden hacer llegar y nosotros como PromPerú poder darles una respuesta un poco más acotar. La primera pregunta que ha venido aquí a la mente es, ¿qué retos trae consigo la reactivación de la gastronomía? De hecho, cuando nosotros hablamos sobre retos de reactivación, el principal reto aquí es cómo promover un turismo gastronómico bioseguro. Cómo hacernos ver como destino una opción biosegura. Hay diferentes elementos a tomar en consideración. Aquí cuando hablamos de bioseguridad, no solamente basta con cumplir con los protocolos dados por el gobierno, sino habría que ver qué otros elementos están siendo buscados por ese turista. ¿Qué es lo que el turista espera del aforo? ¿Qué es lo que el turista espera de las distancias? ¿Cómo estamos atendiendo? Algunas opciones cero contacto, la ventilación del restaurante, evitar de repente en algunos casos algunos elementos que no estén aportando a la experiencia y que sean complicados de limpiar, o que no aporten a esta experiencia de turismo gastronómico. La siguiente pregunta está asociada a las recomendaciones que debemos de tener en consideración para reactivar o para comenzar nuevamente con el turismo gastronómico. Esa pregunta es muy interesante y de hecho tiene varios matices. Vamos a ver también que alrededor de la mañana vamos a estar respondiendo a esta pregunta a través del bloque 2 y bloque 3, que justamente desde la experiencia lo vamos a analizar. Pero de hecho, cuando hablamos de recomendaciones, enfoquémonos mucho en la innovación, en hacer algo distinto, en destacar y ver qué es lo que estamos ofreciendo nosotros que no ofrecen otros destinos. Destacar y también resaltar lo nuestro, resaltar estos superalimentos que están llamando mucho la atención a los turistas, buscar una opción biosegura, permitir la flexibilidad a la hora de la reserva, a la hora del pago, tener una comunicación constante y transparente con ese turista. Sí, este turista de hecho le cuesta comenzar a volver a viajar. Está saliendo de su status quo. Entonces, es muy interesante conversar con ellos y poderles brindar la información para garantizar ese sentido de seguridad al momento de volver a viajar. Y la tercera pregunta que me están haciendo está asociada un poco a lo que las actividades que complementan al turismo gastronómico. Y ese punto es muy, muy importante. De hecho, cuando nosotros hablamos sobre turismo gastronómico, comenzamos diciendo que no necesariamente es la motivación principal. Y había un porcentaje importante de turistas que estaba buscando primero lo que es la cultura. Y esta era una manera también de conocer la cultura a través del paladar. Entonces, se complementa bastante bien con lo que son las actividades culturales. Sí, las actividades culturales muchas veces al aire libre. Y aquí ya tenemos un punto muy importante porque nuestro principal atractivo, que es Machu Picchu, de hecho, este es un atractivo al aire libre. Es algo que también motiva más a este turista. ¿Qué otra actividad puede complementar rutas gastronómicas, paseos a las granjas, clases en vivo de preparación de alimentos? También podemos ver de repente algo de turismo comunitario, poder visitar las comunidades, ver cómo se extraen los diferentes elementos, ¿no? para un poco complementar la experiencia principal. De hecho, es un turista que no se va a enfocar únicamente a la gastronomía per se, sino también va a buscar otras actividades que complementen la experiencia y le ayuden a conocer más el destino. ¿Qué? Entonces, esas son las tres principales preguntas que hemos recibido del día de hoy. De hecho, ha sido muy enriquecedor poder conversar, poder presentarles en este primer bloque de la mañana. Vamos a tener otros bloques adicionales que van a profundizar mucho más esta experiencia gastronómica. Vamos a poder degustar un poco a través de la pantalla qué es lo que nos ofrece la gastronomía a través de las diferentes experiencias, casos de éxito que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, les quería hacer algunos pequeños recordatorios antes de pasar al receso. Lo primero es que todas estas presentaciones van a estar en nuestro YouTube, en el canal oficial de YouTube de Pro en Perú, donde van a poder visualizarlas nuevamente. Ya todas las presentaciones que estamos haciendo alrededor de la mañana van a estar aquí. También van a estar a través del podcast que tenemos en nuestra página, que es www.turismoin.pe, que los invito a los que no se han registrado para que también se puedan registrar. Sí, vamos ahora a hacer un pequeño receso de unos cinco minutos. Les pido que se mantengan conectados. Y en unos cinco minutos estaremos iniciando el segundo bloque. Ese segundo bloque, como ustedes bien saben, va a ser un conversatorio, es un conversatorio muy interesante que vamos a hablar específicamente justo de una de las preguntas que ustedes me han realizado el día de hoy, que es la ruta a la reactivación. Sí, y ahí tendremos diferentes invitados donde conversaremos un poco cuáles han sido esos retos, cuáles han sido esas oportunidades, y esos elementos que se han afrontado en la reactivación del turismo gastronómico. Entonces, sí, efectivamente, como me están preguntando por el chat, si podemos compartir la grabación y la presentación, la grabación va a estar en nuestra página, en nuestro fanpage de YouTube. Ahí van a poder acceder en nuestro canal de YouTube a toda nuestra presentación, tanto a la que estamos realizando hoy como a los diferentes turismos INDEI que ya hemos venido haciendo. Ahora estamos ya en la séptima edición, así que si es que se perdieron alguno anterior, también podrían acudir a través de esta página. Así que voy a hacer un receso de cinco minutos. Por favor, manténgase conectados para luego iniciar el segundo bloque. Nos vemos en cinco minutos. Gracias. Gracias.